Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien. Hoy acá estamos en un nuevo video en el que les voy a estar trayendo un excelente canto para que así se lo coloquen a sus pájaros y lo enseñen o simplemente para que llamen a otro de su misma especie. Además te voy a enseñar a cómo descargar este canto para que así lo tengas en tu computadora, teléfono o cualquier dispositivo que te reproduzca formato MP3 o formato MP4. Así que sin más nada que decir, vamos a empezar con este excelente video y con este excelente canto totalmente descargado. Todos los links van a estar en la descripción de este video para que así lo puedas descargar sin ningún tipo de problema y me puedas contactar en todas las redes sociales. Así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!